de electrohipersensibilidad, tenía las tres cosas y ocurre con mucha frecuencia que muchos asociados, muchos pacientes me cuentan que aparte de fatiga crónica tienen fibromialgia, tienen cefalea, etc. Están muy relacionadas entre ellas. Afectan a grupos de población similares, no sabemos por qué, ocurren con muchísima más frecuencia en mujeres, suele ocurrir a la edad joven, el inicio suele ser entre los 20 y los 40 y no sabemos tampoco por qué, por qué ocurre con tanta prevalencia en este grupo de población. Desgraciadamente son enfermedades crónicas, son enfermedades de larga evolución y de momento, desgraciadamente, no tenemos para ninguna de ellas ningún tratamiento realmente eficaz. Yo creo que esto va a cambiar también, de verdad lo pienso, en el futuro próximo podremos ir cambiando esta diapositiva y decir que por fin tenemos algún tratamiento que realmente pueda ser eficaz. Creo que el doctor Cuatrecasas va a aportar un poquito de luz en este campo y bueno, pues ha sido cortita y luego habrá turno para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente ponente es el doctor Cuatrecasas, jefe del servicio de endocrinología de la Clínica Sagrada Familia y Clínica CIMA de Barcelona. Adelante doctor. Pues muchas gracias Maite. En primer lugar agradeceros muchísimo la invitación. Siempre es un placer poder hablar para asociaciones de pacientes y aquí básicamente lo que yo voy a intentar es que os respondáis a la pregunta que caramba se hace un endocrino hablando en un foro de fibromialgia. Siempre parece que tengamos que justificarnos. Bueno, pues espero que al acabar la charla todos ustedes lo tengan más claro. Antes oía los comentarios de la subdirectora, los comentarios también de Maite Ramos diciendo que aquí en definitiva de lo que se trata es de buscar y de crear unidades multidisciplinarias. Yo creo que esa frase es importantísima. Para mí es fundamental. Yo entré en el campo de la fibromialgia, investigué en el campo de la fibromialgia de una forma un tanto tangencial, interesado por problemas endocrinológicos que en definitiva es mi especialidad, pero cada vez tengo más claro lo que pretende dibujar o explicar esta fotografía, ¿verdad? Claro que el reumatólogo tiene un papel aquí importante. En definitiva es quien conoce más la patología más puramente muscular. El neurólogo, acaba de hablarnos el doctor Gómez Arguelles de todos los síndromes de sensibilización central. También el nervio periférico, el que nos transmite el dolor, también tiene un papel aquí. Es decir, la parte psiquiátrica será primaria o será consecuencia de todo el dolor que todos ustedes han estado sufriendo durante años y años y años y a lo que llega a afectarnos la fatiga con el tiempo, ¿no? A nivel emocional, pero lógicamente el psiquiatra tiene que estar ahí. Se sabe que algunas formas de fibromialgia, fatiga crónica, tienen una base de tipo inmunológico. Cada vez más somos capaces de saber lo que llamamos citoquinas, los marcadores inflamatorios más finos, que son los que nos marcan muchas veces cambios de inmunidad, hay una hiperinmunidad. El doctor Gómez Arguelles hablaba de alergias, por ejemplo. Bien, están muy involucradas aquí. Existen tóxicos ambientales, existen algunas causas genéticas y, hombre, pues si hay tantísimos especialistas involucrados, ¿por qué no aquí en el último lugar le hacemos un lugar al endocrinólogo a ver qué nos explica el endocrinólogo y si nos puede aportar alguna cosa nueva? Bueno, pues por eso estoy yo aquí. Fijaros, todas estas son alteraciones que, desde un punto de vista endocrinológico, nosotros vamos a encontrar en pacientes con fibromialgia. ¿Cuántas de ustedes tienen alteraciones en el tiroides? Hipotiroidismo, tiroiditis, nódulos... Hablaremos también de esta glandulita de aquí, que está encima del riñón, que es la suprarrenal, la que es encargada de fabricar el cortisol. Fundamental, sobre todo, en síndrome de fatiga crónica, en cuadros de fatiga, más que no en cuadros de dolor, pero también es una de las glándulas endocrinas importantes. El páncreas. Se sabe que en la fibromialgia y en la fatiga crónica hay una predisposición a engordar, hay una predisposición a que la glucosa suba, incluso hay una mayor incidencia de diabetes. Bien, el páncreas algo tiene que decir ahí. Sabemos que cuando el ovario falla, en la menopausia, todos los síntomas de la fibromialgia empeoran claramente. Luego, el fallo ovárico también es importante. Y al final, aquí el artista, o el más importante en esta película, el actor principal, es esta glandulita de aquí, esta cosa tan pequeñita de aquí, que es la hipófisis. Aquí, como si trazaran ustedes una línea entre las dos orejas y de delante a atrás, pues ahí en ese punto está la hipófisis, que es como si fuera el ordenador central de todo el organismo y el que controla todas las otras glándulas que vienen para abajo. O sea que, bueno, la endocrina es complicada, pero si la separamos, pues bueno, va a ser fácil de entender. No quiero retrasarme mucho en estas cuestiones, pero esto lo presentamos en Madrid prácticamente hace 10 años, en un congreso nacional. Fíjense la cantidad de alteraciones en el tiroides que tienen las pacientes con fibromialgia. Es más fácil irnos a cuantas están normales, que solo es una tercera parte, que todas las demás. Unos tienen hipo, que funciona poco el tiroides, otras les funciona un poquito más, otras lo que hay son anticuerpos y son, en definitiva, una situación de inflamación en el tiroides. Pero bueno, ¿qué nos ocurre en estos casos, por ejemplo, de hipotiroidismo tan frecuentemente asociado a fibromialgia? Pues fíjense, los pacientes están cansadas, están tristes, tienen rampas, hormigueos, la piel está seca, duelen las articulaciones. En definitiva, estamos hablando de muchos de los síntomas que todos ustedes tienen por la propia fibromialgia. ¿Bien? Y lo mejor de todo, o lo más importante, de un punto de vista de la endocrinología, que cuando nos falta una hormona, lo que hacemos es sustituirla. Si el tiroides no funciona, damos hormona tiroidea. Luego veremos si la hormona de crecimiento no es suficientemente alta, sustituimos con la hormona de crecimiento. Luego, quizá la endocrinología es un campo más fácil que no la neurología, para buscar soluciones más a corto plazo, probablemente. Bueno, pues ahora que he hecho esta introducción del papel endocrino en todo esto, vamos a hablar del artista principal, de la hormona de crecimiento. El nombre, desde luego, no es lo más acertado que tiene esta hormona, porque cuando hablamos de hormona de crecimiento, enseguida estamos pensando en niños. De hecho, es el papel principal, o el papel que clásicamente se le ha conocido. Pues bueno, es una hormona que, hasta que llegamos a la pubertad, lo que nos permite es ir creciendo, va estirando los huesos, el cartílogo de crecimiento. Y este niño, pues ya no se tiene que mirar las cosas desde ahí abajo, o este no se tiene que subir al taburete. Bueno. Lo que pasa es que la hormona de crecimiento, que fabricamos en grandes cantidades en la infancia, la seguimos fabricando toda nuestra vida hasta que nos morimos. Y luego, si sigue fabricando en la edad adulta, es que algún papel tiene que hacer. Si no, no estaría ahí, ¿verdad? Lo que os decía, en la línea media de delante a atrás, y como si pasáramos entre los dos oídos. Ahí está esta glandulita, ahí está esta hipófisis. Y ahí se fabrica la hormona de crecimiento. ¿Cómo llegamos a aprender, o a saber que esta hormona de crecimiento en el adulto tenía alguna importancia? Pues básicamente, por dos enfermedades, una son tumores, en esta zona de aquí, en la hipófisis, tumores que lógicamente, pues se tenían que operar, porque si no acababan afectando a la vista. Y en esta gente, cuando les operabas el tumor, quitabas la hipófisis, con el tiempo, aparecían una serie de síntomas, cansancio, tristeza, fatiga, dolores, que, ya les podías dar hormona tiroidea, ya les podías dar cortisona, ya podías dar todas las otras hormonas que faltaban. Como no les dieras la hormona de crecimiento, no mejorabas la clínica de ese paciente. Y estamos hablando ya de pacientes adultos, pacientes mayores. Quizá, aparte de las causas tumorales, una de las cosas que nos ha hecho avanzar más, también es el conocimiento de las lesiones en la hipófisis, después de traumatismos. ¿Quién no se ha caído de una bicicleta? ¿Quién no ha tropezado? ¿Quién no ha caído de una escalera? ¿Quién no ha tenido un latigazo cervical por un golpe en el coche por detrás? Bueno, pues esta hipófisis de aquí, es una glándula muy, muy sensible. La hemos visto que cuelga ahí, debajo del cerebro, ¿no? Bueno, pues quizá, algunas de las pacientes, que tienen fibromial, pues tengan algún grado de disfunción aquí en esta hipófisis, quizá secundario a un traumatismo de hace muchos años. Desde un punto de vista de la endocrino clásica, el interés que le pusimos a la hormona de crecimiento en el adulto, siempre fue muy de cara a una problemática de tipo cardiovascular. Porque aumenta el colesterol, cuando falla esta hormona de crecimiento, aumenta el colesterol, aumenta la presión arterial, hay más riesgo de problemática cardiovascular, incluso hay estudios, este es un estudio en el Lancet, desde hace ya más de 20 años, que aumentaba la mortalidad cardiovascular de una forma muy clara. Es decir, esto es el riesgo, por ejemplo, de infarto a 20 años en una persona que tiene su hormona de crecimiento normal o la que la tiene muy baja. Fijaros que prácticamente dobla el riesgo de infarto. Pero bueno, esto poco interesa a los pacientes con fibromialgia. Tú ya les puedes decir, no, mire, usted es deficitario del GH, vamos a tratarle, y escuche, pues no va a tener osteoporosis, y vamos a evitar que usted tenga un infarto en los próximos 20 o 30 años. Hombre, claro que es importante médicamente, pero el paciente no lo siente, no le cambia nada, no le mejora nada a corto plazo. Al paciente con déficit de hormona de crecimiento lo que le preocupa es esto de aquí, que es muy parecido a lo que os decía que ocurre también en pacientes con hipotiroidismo. En el fondo, los síntomas se parecen muchísimo entre ellos. Cansancio, peor calidad de vida, más tristeza, se engordan, pierden masa muscular, hay pérdida de memoria. Y eso hizo pensar a un investigador americano, importante, ahora ya es mucho, mucho más mayor, pobre, Robert Bennett, que fue presidente de la Sociedad Americana de Reumatología y fue el primero, verdaderamente, el pionero en buscar una asociación entre la deficiencia de hormona de crecimiento y la fibromialgia. Si los síntomas se parecen tanto, ¿por qué estamos hablando en un caso de una enfermedad y en el otro caso de otra? ¿No será que las dos tienen un punto común, un nexo común? Y el hombre lo que hizo fue investigar de una forma sistemática a más de 400 o casi 400 pacientes cómo estaban sus niveles de hormona de crecimiento, concretamente este marcador. Luego insistiremos en él, pero acordaros de estas siglas, IGF-1, porque yo quiero que todo el mundo salga de esta sala pidiéndole a su médico de cabecera cuando salga de aquí que le mire este marcador de aquí. Perdóname que sea polémico. Fijaros cómo lo que encontró Robert Bennett en Estados Unidos fue que la gran mayoría de pacientes con fibromialgia tenían niveles por debajo de la normalidad. La normalidad sería de esta raya para arriba. Fijaros cómo la gran mayoría estaban aquí debajo. Luego algo ocurría. Bien, para seguiros explicando por qué puede fallar la hipófisis y por qué puede fallar la secreción de hormona de crecimiento he hecho este breve esquema. Las cosas a veces no son tan simples. La hormona de crecimiento esta GH de aquí se fabrica en la hipófisis hemos dicho. Muy bien. Debajo del cerebro. Pero por ella misma no actúa. Se transforma en el hígado que está aquí tan mal dibujado es el hígado fabricando esta sustancia IGF-1. Y esta es la que actúa en el músculo o esta es la que actúa en el hueso o esta es la que irá veremos a modificar cuestiones relacionadas con el dolor a nivel central a nivel del cerebro. Pero este esquema es complicado porque hay sustancias sintetizadas en una zona del cerebro que se llama hipotálamo la somatostatina inhibe la hormona de crecimiento o estas otras dos de aquí la grelina y la GHRH también en el hipotálamo también en esta área del cerebro estimulan la secreción de hormona de crecimiento. Entonces, en pacientes con fibromialgia están descritas alteraciones en todas estas hormonas en la IGF en la GH en la somatostatina que a veces está aumentada y nos baja la GH en fin veremos que es algo más complicado pero tampoco quiero atundiros con mucha información. Este fue uno de los primeros estudios españoles muy importantes se publicó en una revista americana de mucho peso específico esto es el grupo de Santiago de Compostela con Felipe Casanueva que hizo un estudio muy fino comparando no sé si se verá desde el final pero los puntos blancos serían pacientes con fibromialgia y los puntos negros serían pacientes normales, sanos controles sanos. Fijaros la diferencia en cuanto a la fabricación de hormona de crecimiento prácticamente nada cuando su comparador está aquí arriba. Entonces, se fabrican hay muchos menos pulsos hay muchos menos muchos menos picos de secreción y además son picos mucho menos amplios fijaros la población sana pues hasta donde llega de secreción por la noche que es cuando se fabrica la hormona de crecimiento y a veces fijaros la población con fibromialgia. Este fue un primer estudio además fue un estudio español de manera que estamos muy involucrados en todo este tema. Bien, a raíz de ese primer estudio del grupo de Santiago decidimos conjuntamente con Merxerono que es una una compañía importante que estaba interesada porque fabrica la hormona de crecimiento analizar realmente de una forma más potente que pasaba con los pacientes con fibromialgia. Bennett había demostrado niveles bajos de IGF-1 el grupo Santiago estos picos de secreción nosotros lo que intentamos era hacer fue hacer unas pruebas que fueran de alguna forma irrefutables y esas pruebas esto es un poco complejo no me gusta complicar las cosas lo que básicamente es es provocar la secreción de la hormona de crecimiento es decir se inyecta una sustancia que es la insulina se baja bruscamente la glucosa el paciente tiene una hipoglucemia y con esa bajada de glucosa en situación normal la hormona de crecimiento se dispara para arriba si ustedes tienen una falta de esa hormona de crecimiento no se va a estimular eso es una prueba irrefutable sobre todo pensando de cara a la administración y de cara a demostrar también al colectivo médico de que no estamos haciendo habladurías y no son cosas menores sino que son cosas muy bien demostradas porque en este campo tenemos que demostrarlo más que en otros quizá por la falta de apoyo que tenemos a veces de nuestros propios colegas bien pues haciendo todas estas pruebas lo que logramos identificar es un 17% de pacientes que realmente lo que tenían era una falta severa de hormona de crecimiento y eso es una enfermedad por ella misma y es una enfermedad clasificada con un número en la OMS y es este grupo de aquí igual que el doctor Gómez Arguelles yo también os he traído dibujitos y círculos que se van mezclando unos con los otros bueno muy bien tenemos el déficit de hormona de crecimiento del adulto bien demostrado tenemos el síndrome fibromialgia y fatiga crónica el nexo este punto de aquí pues representa un 17% bueno es mucho es poco bueno no va a solucionarle la vida a todos los pacientes afectados de fibromialgia y fatiga crónica es una pequeña porción pero si es una pequeña porción donde podemos ofertar un tratamiento sustitutivo además hemos hecho una revisión en esta revista hace muy poquito prácticamente hace dos meses que se publicó y si tenemos tan claro que hay un grupo de fibromialgia con falta de hormona de crecimiento y por otro lado tenemos la hormona de crecimiento comercializada en nuestro país con múltiples marcas pues caramba ¿por qué no vamos a empezar a probarla y por qué no la vamos a empezar a utilizar ¿verdad? parece de cajón bueno ya me perdonarán que venir a Madrid con esta foto es una ofensa pero tiene una explicación tiene una explicación este señor de aquí probablemente es quien más nos ha ayudado a explicarle sobre todo a los niños pequeños que tienen miedo con la hormona de crecimiento miedo a pincharse pues de los beneficios y la seguridad que tiene la hormona en el crecimiento y bueno en los adultos uno se aguanta más y si se tiene que pinchar se pincha pero bueno siempre la figura de Messi al menos ahí en Barcelona nos ayuda pues bueno el mismo Robert Bennett que os enseñaba antes la foto americano pensó lo mismo es decir caramba si yo tengo demostrado que hay una falta de hormona enriquecimiento y encima tengo la hormona a mi alcance pues vamos a tratar y a ver que pasa con el dolor y a ver que pasa con la fatiga y eso es lo que encontró esto también en los años ya a finales de los 90 o sea que no no estamos hablando de una enfermedad tan joven como nos decía la subdirectora ya llevamos casi 20 años 20 años con lo de la hormona imaginaros de los años 90 se clasificó la fibromialgia ¿verdad? pues imaginaos 25 fijaros que con la hormona de crecimiento lo que mejoraba eran los cuestionarios de calidad de vida y si miramos los tender points los puntos dolorosos que Gómez Darwello los decía hace un momento fijaros como a medida que van pasando los meses la paciente que estaba con 18 puntos y todos máximo dolor iba bajando 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 hasta llegar entre los 13 y los 14 puntos poca mejoría no bueno ahí está a veces cuando no tienes nada más pues poca mejoría es mucho después del estudio este de Beret nosotros intentamos reproducir sus datos también en España la agencia española del micamento nos impuso unos criterios que luego nos han sido muy útiles porque eran gente muy muy afectada